Fui acá a salir a hablar, también como que parecía media creída, tipo chicos, con Martín nos separábamos, como que digo, ¿qué voy a decir? A nadie le importa. Y después digo, bueno, para, a bastante gente le importa. Y ahí dije, bueno, me voy a aprovechar y voy a decirlo, sí. Nos estábamos peleando mucho, somos dos personas muy distintas, nos llevamos bien, pero bueno, nada, tenemos nuestras diferencias. Tal vez en el bailando como que teníamos un estilo de vida más parecido y nos llevábamos mejor ahí. Bueno, también nos matábamos por los ensayos y eso, pero bueno, es lo normal. Y ahora como que no, no, no fluía. Celos, no sé, terceros en discordia, pasó algo, sospechas, no sé, algo que te haya dado algún motivo. No, fue re tranquilo, o sea, desde aquella vez igual que pasó eso, que me fue infiel y todo eso. Sí. Que nunca hablé mucho, nunca dije nada, pero eso me quedó acá siempre. Bien, eso te quedó como la sangre en el ojo. Sí, sí, obvio. Me rompió un poco el cor a eso, después intenté superarlo, intentamos superarlo, se superó, después que no, que sí. Y yo creo que igual eso siempre quedó. El tema es que donde pasó todo esto de la infidelidad, qué sé yo, comenzó en sex. Entonces eso es lo que me da inseguridad, pero bueno, igual nada, ya está. Y además sabes que en sex, bueno, van mujeres también. No, sí, en sex se repasan todos, son tremendos. Pero no, igual está todo bien con eso, o sea, yo entiendo que es una obra, yo quería trabajar en sex también, todo. Creo que más pasa por la persona que por donde trabaje. Vos podés trabajar en un banco y ser infiel igual. Yo no perdono la infidelidad de gente, o sea, no las perdono, intenté que sí, pero no, no sirvo para perdonar la infidelidad. Es que a una edad una es más intolerante cuando era más chica, ¿no? Cuando una es más grande se aguanta más cosas o tiene otra mirada de la vida también, ¿no? Sí, es muy jovencita todavía, pero ¿se acuerdan que un día les conté que había estado tomando un café? Sí, con él. ¿Cómo te acordás de ese café? ¿Qué te habrá dicho ahí? Porque te acordás tanto. Porque vos tenías una mala mirada de Mariluzano. No, porque no tomas tanto café, Karina. ¿Qué? No se tomen un café con ché. Claro. No, no te sigo la mirada. Siempre me pareció muy exaltado. Y ese día hablamos muy en serio y él me contó muchas cosas. Nenu tiene una historia, digamos, dolorosa para Nenu familiar. Y él como que de alguna manera junto al papá de Nenu, que es con quien vive Nenu, o por lo menos en ese momento, la acompañaba mucho porque es muy jovencita. Ya en ese momento que esto pasó, antes de que terminara el bailando, él estaba como tratando de ver cómo sacaban la pareja adelante. Creo que están en dos momentos distintos. Creo que él es un poco más adulto y Nenu recién empieza. Pero tampoco tanto. Martino debe tener ni 30 años todavía. Bueno, pero ella, ¿qué tiene? Ella tiene 21. Se nota mucho la diferencia, Pampi, en ese rango etario. Y desde ahí, él me dijo muchas cosas, o sea, que este final a mí no me sorprende. Yo siempre creí que fue una pareja más armada para el bailando. No, no lo era. Parecía eso, parecía eso. Y a veces también puede funcionar. El programa te lleva a eso. El programa te lleva a enamorarte, el programa te lleva a tener sexo, el programa te lleva a engancharte. Y después te das cuenta cuando termina el programa. Y hay otras prioridades. En la realidad. Y aparte también me parece que están en la edad, los dos están buscando también. Están buscando un lugar en el espectáculo. Y esa búsqueda también a veces te lleva a que uno tiene que estar en ciertos lugares, tiene que hacer ciertas cosas. Entonces, al estar en pareja también a veces empezás a dejar. Es difícil. Es difícil porque te quedas claro. Y a veces hay que salir a buscar a la calle.